Hola, Mamá Latina. Seguimos con el tema de perder peso y lo que no debes de hacer, o por lo menos, debes de saber las consecuencias de todas esas fat diets, de todas esas dietas extremas que existen. Si es la dieta de toronja, donde solamente comes toronja. Si es la dieta de la sopa, donde solamente comes sopa. O la que yo hice, la dieta del jugo, donde solamente tomas jugo. Obviamente vas a perder peso. Cuando haces algo así extremo, sí pierdes peso. Tu cuerpo empieza a ir en shock y luego empiezas a bajar. Pero siempre vas a subir, porque es imposible solamente tomar jugo el resto de tu vida. Cuando tú pierdes peso, solamente bajando jugo, tienes que saber que vas a aumentar de nuevo. Hagas lo que hagas. Cuando empieces a involucrar comida de nuevo a tu dieta, vas a subir. Te pido que en vez de solamente tomar jugos, que incorpores jugos a tu dieta. Por ejemplo, si necesitas un snack, métele un jugo verde. O empieza tu día con un jugo verde, con un quemagrasa, como le quieras decir. Pero el resto del día comes saludable y siempre hace ejercicio. Pero por favor, no hagas puros jugos. A veces sí puedes hacer los cleanses, las limpias, donde tomas jugos por a lo mucho tres días. Pero luego te calmas y vuelves a comer comida saludable. Si vas a perder peso, pero la puedes aumentar y más de lo que perdiste.